Si usted tiene un problema legal que por las noches no lo deja dormir, llámeme. Yo soy el abogado Arno López. Yo estoy en las cortes todos los días peleando por gente como usted. ¿Tiene usted problemas con casos criminales, como robo, manejar ebrio o drogas? Llámeme. Aquí en las oficinas de Arno López contamos con 13 años de experiencia en ayudando a gente con casos de migración y deportación. Y recuerde, si usted y la ley se dan topes, consulte al abogado Arno López, porque en las cortes siempre peleo para ganar. Arno López